Hola chicas y chicas, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de dos tendencias de blush que están muy de moda en Japón así que si te interesa saber qué es lo que se lleva en Japón en temas de colorete, sigue mirando el vídeo Para estas dos tendencias de blush se suele usar un colorete de un tono rosa suave, ¿vale? Pero como yo quiero que lo veáis bien en cámara voy a utilizar un rosa más oscuro, un rosa más plump, más ciruela y simplemente para que lo veáis bien en cámara Pero si queréis realizar estos maquillajes porque os gusta como queda o porque queréis ver como os queda recordad que os voy a utilizar un tono más suave o un tono más naranjado o coral ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicos y chicas esto ha sido todo por este vídeo de hoy No sé cuál de las tres técnicas de colorete os gusta más Si la igari alrededor del ojo, la igari en nube o esta que es la sunburst o sonrojo o quemadora solar Está ahí entre los nombres Yo personalmente me quedo con esta última Yo personalmente me quedo con esta última, me parece que es como la más adorable También es la que se usa más en verano, así que tiene sentido Y pues no hay mucho más por este vídeo de hoy Recordad que mañana en nuestro blog suweihunter.com tendréis una entrada en la que os explicaremos bien estas tres técnicas de maquillaje Y os hablaremos de productos con los que podéis conseguir estos looks Yo soy Macariota y nos vemos la semana que viene ¡Chao, chao!